Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Cambiamos de ambiente y estamos poco a poco renomándonos para ustedes para que siempre tengan el mejor contenido educativo y sobre todo, Aprende y Emprende, que es exclusivamente para ustedes. Así es que no olviden siempre, antes de ver cada uno de nuestros videos, compartirlo, dejar su comentario, dejar su like y desde luego suscribirse para que podamos generar más para ustedes. Así es que tenemos acá ciertas temáticas para que ustedes las estudien, las analicen y tomen en cuenta cada uno de los detalles. Así es que vamos acá con los mitos sobre la atención al cliente. Vamos con el mito número uno. Es lo mismo servir que ser servil. Servir o servil. Bueno, por acá se considera que uno sí debe de ser muy amable y durante mucho tiempo se consideraba que servir como una actividad, usted debería de ser servil, pero definitivamente esto no tiene ninguna relación y veamos por qué. Servicial es ser útil, es decir, poner de nuestro tiempo, de nuestras habilidades a la orden de los demás y satisfacer las necesidades de estas personas que en estos casos pueden ser nuestros clientes. En cambio, al momento de ser servil es aparentar que usted es servicial cuando lo que existe es un interés específico hacia la persona a la cual pretendemos servir. El servilismo está relacionado a la adulación y al puro interés y no con el sentido de utilidad a los demás. Así es que mucho cuidado al momento de saber si le vamos a servir a nuestro cliente o vamos a hacer servir con nuestros clientes. La idea de estos mitos es que tomemos cuál es la realidad y qué es lo que deben de realmente aplicar para nuestros emprendimientos y nuestros negocios. Además, tenemos el mito número dos. El mito número dos se relaciona, y eso lo hemos dicho con anterioridad, ¿el cliente siempre tiene la razón? Bueno, en toda organización el cliente debe ser siempre el motivo inspirador de su trabajo y no debería haber más nada más importante que atenderlo y satisfacerlo a él. Pero muchas veces este dicho popular de que el cliente siempre tiene la razón no necesariamente es cierto. Lo que sí es cierto es que no debemos de discutir con el cliente. Eso es lo único cierto. Mientras que tengamos definidos los requisitos del cliente, no hay vuelta de hoja. Como cuando dicen, soldado advertido no muere en batalla. Cuando nosotros sabemos cuál es el valor de nuestro negocio, sabemos qué es lo que ofertamos, sabemos cuál es la calidad de nuestro producto, de nuestro servicio, y hacemos una lista de los requisitos para cumplirle al cliente. Definitivamente, si no cumplimos uno de los requisitos, lógicamente el cliente va a tener la razón de reclamar que no satisfacemos su calidad en cuanto al producto o al servicio. Por ejemplo, yo fabrico, por decirlo así, esto. Sí, llamémosle cojines, llamémosle almohada. Pero dentro de mis requisitos es que lleva un tejido perfecto prácticamente, una medida estándar y lleva determinado forro. Yo le doy las características al cliente. Y un relleno también. Puede ser plumas o puede ser esponja o qué sé yo. En fin. Cuando nosotros ya definimos esas características del cliente y ofertamos lo que realmente el cliente necesita o lo que el cliente va a recibir, no hay vuelta de hoja. El cliente eso debe de recibir. Pero si el cliente recibe acá, de repente hay una abertura, no está unido como se debe, obviamente el cliente lo va a reclamar. Porque usted está vendiendo algo que no le es funcional. Entonces, ahí sí el cliente tiene la razón. Me explico. Veamos cuál es el mito número dos. Perdón, el mito número tres. El mito número tres se basa en los trabajadores de servicio deben tener vocación de servicio. Aquí nos está diciendo, y es común escuchar a muchos empleadores decir, que lo que pasa en su empresa es que los trabajadores no tienen vocación de servicio y por eso el servicio que prestan es ordinario y deficiente. Sin embargo, este es un mito bastante nocivo. Debemos de desechar de una vez por todas que un negocio, una empresa, debe de... Ya los empleados deben ya de tener esa vocación de servicio. Pero debemos de estar pendientes en que esto debe de ser integral, genérico, ver las habilidades, conocer las capacidades de cada uno de nuestros colaboradores. Y no necesariamente la persona nace aprendida y va a llegar a su negocio y va a conocer todas las características de su producto o servicio para ayudarle a ofertar. No. Es responsabilidad de usted como emprendedor, si va a contratar a más personas, de usted como empresa, de usted como empleador, que sus colaboradores estén innovando, pero debe de ser un trabajo en equipo para que se pueda dar esa sinergia que ellos tengan realmente lo que usted necesita y ellos realmente obtengan de usted también lo que ellos necesitan. De esto se trata. Luego tenemos acá el mito número cuatro. Toda empresa debe de tener héroes de servicio. Una organización que brinda servicio al cliente debe tener a todos sus servidores preparados para brindarle experiencias memorables. Pero, única y exclusivamente esto se logra con el trabajo en equipo. Es decir, puede existir que una persona tenga habilidades comunicacionales, otra persona tenga las habilidades numéricas y esa sinergia se complementa para poder proporcionar aquí una excelente atención o una experiencia memorable, inolvidable para el cliente. Si bien existen algunas empresas que colocan el empleado del mes, pero esa puede generar hasta cierto punto, sí, una competencia sana o una competencia insana. Valore cuáles van a ser aquellos elementos que va a considerar de manera interna en la empresa para poder determinar usted si es o no el empleado del mes y qué características hay a nivel de grupo, a nivel interno, para poder promover a los colaboradores. Otro de los mitos que tenemos acá es sonreír, y es el mito número cinco, sonreír y saludar conforman la piedra angular del servicio al cliente. ¿Cree usted que para todo aplica? Imagínese para una empresa de servicios funerarios va a estar usted sonriendo, hola, ¿qué es? No, debe de ser esto aplicado dependiendo del tipo de producto o servicio y debe de ser algo, una sonrisa cálida, con mucho gusto, pero que nace también de los colaboradores, del emprendedor, del empresario. Nada debe de ser obligado. Puede ser que abra la puerta, puede ser una persona que sea un poco, llamémosle, seria, pero se va a notar la amabilidad. Entonces, podemos estandarizar ese tipo de servicios, sí, pero hay que considerar también las habilidades y las capacidades de cada uno, repito, de los colaboradores. Y esta ha sido la primera parte de estos mitos de atención al cliente. La segunda parte, la segunda entrega está para el siguiente sábado para que ustedes tomen nota de cada uno de estos mitos. Así es que se me cuidan muchísimo. Por favor, no olviden exactamente suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de cada uno de nuestros videos y de nuestros segmentos. Dejen su comentario, su dedito arriba y desde luego compartan esos videos para que lleguen a más personas. Estos videos pueden servir para emprendedores, para negocios, a nivel nacional, departamental, local o inclusive a nivel internacional porque nuestro contenido es propicio para el conocimiento alrededor de todo el mundo. Así es que nos vemos. Saludos. Lesbio ¡Gracias!